Bienvenidos, mi nombre es Julian Graham y en este caso voy a mostrar la noticia de Dota. Esta noticia la estoy haciendo principalmente porque al 90% de la gente le va a pasar desapercibido, sobre todo donde la dejaron escondida. Sin embargo, es buena noticia. Vamos a empezar por lo básico. Hace unos minutos en el blog de Dota se agregó una nota con respecto a la internacional y los campeones OG del 2019. Lo hacen habitualmente todos los años, después de que gana alguien, ponen una foto y más o menos describen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió en el TI y lo que depara el futuro. En este caso en particular, lo más importante de todo esto, donde te avisan lo del TI y lo de la perolata, es este pequeño párrafo al final, o mejor dicho, estos dos pequeños párrafos al final. Debido a que a nosotros, jugadores, nos avisan qué es lo que va a suceder en el futuro y qué es lo que está preparando el equipo de Dota. O sea, fíjense que en el TI habitualmente Dota frena todos los parches, hace un stop y después del TI arranca. Bueno, en ese momento estamos, pero el equipo de Dota, por suerte, comparativamente a años anteriores, decidió pedir feedback. Vamos a mirar un poquito de qué se trata y qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Lo próximo que se va a ocupar el equipo de Dota y dónde va a ser foco va a ser en la nueva Ranked Season, o sea, en la próxima temporada de Ranked. Yo hice un video en el canal en función a esto, era también lo que esperaba, que hicieran un hincapié en un reset de la Season, y esto claramente el equipo de Dota también lo está diciendo. A su vez, van a haber balances en lo que es el juego, pequeños balances, y eso es el próximo parche. Lo extraño, principalmente, es que lo que están pidiendo, debido a que hubo un cambio, y lo saben, hay un video explicando eso en el Ranked Matchmaking, están pidiendo feedback, o sea, sugerencias de la gente. Es la primera vez que el equipo de Dota está diciendo, macho, ¿qué te pareció? ¿Qué les parece? Es verdad, barajaron de nuevo, y es un cambio serio. Y este cambio no es permanente, dijeron que es un cambio, que estaban probando algo. Esa cosa de MMR Core, MMR Support, buscar por posiciones, y la gente de Dota y el equipo de Dota le interesa saber qué está pensando la comunidad en este momento, cuáles fueron los problemas. Entonces, hay un link en este blog, que es Contact Form, más adelante les voy a mostrar cómo se ve, donde tenés que incluir, para ser de ayuda, obviamente, no escribir me parece buenísimo, y mandar no sirve. Si hubo algún problema en algún partido, o algo en particular, mandar, incluir tu cuenta, la información de tu cuenta, toda la información que puedas vincular, o sea, obviamente, ID de Steam, y blablabla, y el Match ID, si hubo un problema en un partido específico, donde viste alguna cosa extraña, con respecto al nuevo Matchmaking Ranked. ¿Cómo es la primera vez que están pidiendo que la comunidad les dé un feedback, o les diga, che, me parece bien, me parece mal? Bueno, aquellos que les parece bien, pueden decir, me parece bien, todo bien, y como mucho agregar tu idea de cuenta, y a otra cosa, mariposas. Como mucho, por ahí una idea. Aquellos que tienen problemas con el sistema, en vez de tirarme el fardo a mí, decirme, esto anda mal, ahora pueden decirse la dota. Que es muy probable, y es verdad, yo escuché mucha gente en Anciente Alto y Divine, que tiene muchísimo problema con este sistema. Este sistema barajó medio raro, y en alto, justo donde estoy yo, que estoy medio en el medio, es un lujo. Yo voy, pero como quiero. Seguramente los que están más en las puntas, el sistema no funciona correctamente, y es probable, y creo que es así. Así que traten de explicar y agregar los ID. Como a mí no me pasa, no sé exactamente qué pasa, pero si ustedes saben, pongan los ID de los partidos y agréguenlos. Ahora después les muestro cómo es el formulario para completarlo. Es re simple, es un mail, y les voy a decir más o menos cómo es que habitualmente una persona se sienta detrás de mil mails, y una pila de mails, cómo lee, y qué tan fácil podés hacerle la vida para que pueda entender. Bien, la siguiente, el siguiente parche, después del parche va a haber de la nueva season y algunas modificaciones en el gameplay, va a venir el Outlander Update. Este sabemos que es para otoño del hemisferio norte. O sea, sería diciembre, por ahí. Bien, van a alargar Snapfire y Void Spirit. Habitualmente estos parches vienen con algunos tweaks también de gameplay o alguna modificación. No creo que sea muy profunda, pero son dos héroes nuevos, es el cuarto espíritu, y creo que la tía del Timberson, no me acuerdo. Es la señora esa, el kin ese, que está montado arriba de la salamandra, esa que escupe fuego. Y sería otro gameplay patch. Entonces, tenemos bastante para adelante, hasta diciembre, y yo estaría pensando que no dentro de mucho tiempo va a estar este parche inicial del season, y después ya para diciembre y esos lares, estaría el Outlander. Esas son las noticias. Veamos el formulario. El formulario es bastante simple. Es un mail, en Subject, les recomiendo escribir por ahí un tema pequeño, no más de dos o tres palabras, y traten de escribir entre corchetes, lo más probable, el usuario barra, y si tienen un único ID de partido, escribir match ID, espacio, el problema que hubo en el partido. Y después el mensaje. Yo ya mandé el feedback, más o menos a mi gusto, está bien. Pueden hacer mejor el sistema, seguramente. Finalmente, una de mis mayores quejas es, no veo el porcentual, macho. No lo vi. Todavía no vi el porcentual. Y creo que nadie lo vio. Así que, eso sería una de mis mayores quejas. Y eso es que bajen la cantidad de estrellas. Porque ya me vuelvo pelotudo. Bueno, más o menos esas fueron las noticias con respecto al Dota. Mi interés es ponerlo y subrayarlo para la gente del canal, para que puedan dar el feedback. Porque lo escondieron mucho. Lo pusieron en un párrafo muy abajo. Es muy complicado que la gente, primero que la gente lea. Y segundo que llegue tan abajo en el texto. Y en un texto que no está bien resaltado. Así que, esas fueron las cosas. Recuerden suscribirse, comentar, dedos para arriba, dedos para abajo. Nos estamos viendo y hasta luego.